Aquí está el salmón, lo estoy secando poquito, ahorita le voy a poner all the way on top y le voy a poner sal de ajo, es todo. Y pimienta. Aquí estoy ocupando aceite de aguacate, ustedes ocupen, utilicen el que tengan, no importa también. Espérame mamá, vete para allá, vete para allá. Que no esté demasiado caliente para que no se les vaya a quemar la skin. Bien, a mi me gusta que me quede nice y tostadita, pero no quemada. Vean nada más que doradita queda la de arriba, estos son los otros dos pedazos. Ahí va la mantequilla. Ahora ya lo puse todo y ahora va el limón. Lo apagas y es todo. Vean nada más y así quedó el lonche. Adiós.